¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Cuán grande es tu amor! Tú viste tu vida por mi pecado, tú dejaste tu trono por venir aquí, buscando al perdido. Me encontraste a mí, qué lindas caricias, las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Tu voz me asegura que conmigo está, está para siempre, por la eternidad. ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Cuán grande es tu amor! Tú viste tu vida por mi pecado, tú dejaste tu trono por venir aquí, buscando al perdido. Me encontraste a mí, qué lindas caricias, las del Salvador. Caricias que llenan mi alma de amor. Tu voz me asegura que conmigo está, está para siempre, por la eternidad. Está para siempre, por la eternidad.